Música Nosotros lo que vimos que por suerte estas grandes inversiones que están viniendo al Uruguay y que van a seguir viniendo, cada vez nos piden más, todo lo que es la tecnología, todo lo que es apostar a todo lo nuevo, a todas lo que son normas internacionales y nosotros por ese lado fue que apostamos a esta máquina y lógicamente con toda la ayuda que hemos tenido. Fundamentalmente, esto ustedes ya vieron, hoy manualmente se hace con polución, con controles sanitarios al personal, hay mucha inversión en equipamiento de seguridad, todo lo que son controles. Hoy esto ustedes ya vieron, nosotros estuvimos aquí, no hay una gota de polvo, no hay un olor, no hay absolutamente nada, es totalmente ecológico, se dejan de usar los grandes equipos de aire, esto es realmente una total innovación para el país. Música Bueno, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación se creó hace dos años a impronta desde el Gabinete Ministerial de Innovación, que está compuesto por cinco ministros del Poder Ejecutivo que corresponden a los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, Economía y Finanzas, Industria de Energía y Minería, la OPP y el Ministerio de Educación y Cultura, que es el que coordina este gabinete. Cualquier empresa que considere que tiene un proyecto innovador puede presentarse a la ANI en diferentes ventanillas o instrumentos que tenemos para diferentes tipos de proyectos. Este comité evalúa el proyecto y si este lo evalúa favorablemente, se aprueba el proyecto. Este procedimiento dura entre seis meses y un año aproximadamente, en proyectos grandes, en proyectos cortos, mucho, la mitad de tiempo. Lo que se subsidia es hasta un 60% llegado el caso de los proyectos, o sea que eso también vale la pena aclarar que el 40% o un poco más, por cierto, tiene que venir en parte del empresario. Esto es un subsidio, pero no es un subsidio total. Se financia o se subsidia las innovaciones en producto, en servicios, en procesos, en organización y en comercialización. O sea que cualquier tipo de innovación que la empresa proyecte, ya sea en algo que pueda ser packaging o modelos de comercialización diferentes de los que tiene, si es innovadora para el país, por lo menos a nivel local, ya corresponde el financiamiento. Como te decía, la ANI subsidia proyectos de innovación que pueden ser desde 24.000 dólares en un proyecto de innovación chico hasta 400.000 dólares en un proyecto de innovación grande. Después tenemos una rama que es para emprendedores, emprendedores jóvenes hasta menores de 35 años, que son proyectos que nosotros subsidiamos el 80% del proyecto, hasta el 80% del proyecto con un tope de 20.000 dólares para empresas o gente que está poniendo en marcha una idea innovadora en ese sentido.